Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mi, me amaste a mi... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy vamos a regalar un curso de motocicletas, nos metimos al programa de López Obrador y, bueno, jóvenes a partir del futuro, estamos recibiendo a 5 becarios, de hecho uno de ellos me está grabando, y vamos a enseñarles mecánica, vamos a enseñarles mecánica de motocicletas, los vamos a hacer eléctricos y mecánicos, y vamos a enseñarles todo lo que podamos, en un año para que ellos crezcan y puedan poner su propio negocio, y en internet a mis suscriptores les voy a regalar, ahora si se suscriben, les voy a regalar un curso, vamos a hacer por ahí, un whatsapp, donde les vamos a estar enseñando, Pero este es el inicio, ahora, ¿cómo es el inicio? Bueno, vamos a enseñar cómo funciona un motor de cuatro tiempos, o un motor de conducción interna, en este caso es una moto, vamos a aprender a diagnosticar, muchas de las veces no sabemos qué tiene nuestra motocicleta, Estamos en la carretera y, bueno, pues obviamente tenemos que parar, bueno, hay cosas que podemos aprender para poder diagnosticar qué es lo que tiene, o inclusive, saber si el mecánico sabe o no, y si no sabe, bueno, pues buscamos uno que sepa, y si no sabe, bueno, y no encontramos a ninguno, pues nos volvemos mecánicos y lo reparamos, ¿vale? Bueno, pues, suscríbanse, vamos a darle like, y seguimos.